Como el gato de Scheringer vivo y muerto dentro de su caja, Hal Life ha invernado un par de décadas completas en un estado de catarsis. Para revivir este noviembre como no podía ser de otra manera, en el interior de los universos virtuales. Media galaxia de jugadores hoy aplauden con sus palancas oxidadas, mientras la otra media echa en espuma por la boca cual voltigore sin entender aún lo retro que quedan sus lamentos. Hoy, en las estepas de esta nueva hora virtual, estarán con nosotros Hugo, sello CPR, miembro de la Resistencia, dispuesto a saltar de dimensión. Aquí estamos dispuestos, ¿Qué tal, Robianos? Una semana más. Muy buenas. También está la Manu Reswegeiber, nuestro espía del betaverso. ¿Cómo ha ido la semana? Bien, bien. Emocionado con todas estas noticias que tenemos. También está Ramón, comandante general de Black Mesa. ¿Todo en orden? Muy buenas. Aquí tengo la palanca lista. Perfecto. Y yo, Oscar, NOB2001, preparado para daros la bienvenida a todos en YouTube, iVoox o iTunes. Y como dijo el señor G-Man, manos a la obra, señor Freeman. ¡Manos a la obra! Y ya sabéis, como siempre, en esta hora virtual empezamos con las noticias más importantes que han ocurrido los últimos siete días y esta semana ha habido muchas. Así que cuando quieras, Ramón. Sí, y a diferencia de otros programas, como hacíamos de clasificarlas por bloques temáticos, pues en esta ocasión vamos a ir directamente hablando de ellas, ya sean de hardware, software, juegos u otros asuntos. Así que vamos a dejar las que todos estáis pensando, que son ese hard life y la beta de Oculus Link para después. Ya lo anticipo, ¿vale? Y así que vamos a empezar a hablar de otro tema que creo que también nos dejó un poco locos, que es los movimientos que ha habido en la industria. Y uno de ellos es John Karma, que pasa a ser el CTO consultor de Oculus. Y ya no va a estar dedicado a tiempo completo porque se va a dedicar a la inteligencia artificial fuerte, que es esta que explora pues una inteligencia, digamos, igual o superior a la humana. Para que nos hagamos una idea, pues una especie de Skynet o incluso la película HER, ¿no? Este sistema operativo que es inteligente. Pues esa noticia surgió esta semana y, bueno, nos deja un poco ahí con eso de que ya se han ido todos los fundadores de Oculus. Y, bueno, John Karma, que fue también de los que estuvo al principio. Y no sé vosotros si os quedáis con dudas de si aquí está pasando algo o realmente, bueno, si que abras por ahí y no pasa nada. Se van unos, llegan otros. Pues que era el de los últimos, ¿no? De los que nos quedaban. Queda abras. Pero, bueno, ya del equipo fundador no queda ni el ama de llaves ahí. Pero, bueno, esto al final es un poco normal en estos mundillos. Quiero decir, al menos no sé en vuestros ámbitos, pero al menos en el mío el tema de rotación de trabajadores es algo muy normal. En el tema de informática, programación y demás, la gente acaba queriendo siempre cambiarse un poquito de rama, dedicarse a otra cosa para no quemarse. Este tipo de cosas. Y más Karma. Karma que ya lo conocemos. Es que, ¿en qué fregado no ha estado metido este hombre? O sea, si es que despunta de allá donde va. Entonces, yo creo que en realidad virtual ya ha pegado el empujón que le tenía que pegar a esto y ahora pues va hacia otro tema que seguro que tampoco nos va a venir mal a todos. Sí, yo pienso más o menos parecido. Yo creo que son más las inquietudes de Karma para tomar este tipo de decisiones, de cambiarse a otro sector, ¿no? Como la inteligencia artificial y el desarrollo que va a empujar a ese sector que yo desde luego lo voy a seguir muy de cerca. Pero, más allá de eso, me gustaría saber a qué se refieren con ser un consultor, o sea, un CTO consultor de Oculus. No sé. Estaría bien saber a qué se refieren, ¿no? Para mí es una pena, ¿eh? O sea, para mí pierdes... Por mucho y por muy normal que pueda parecer, alguien no ha conseguido enamorarle lo suficiente. O sea, cuando Karma sale a un escenario como salió en la Conet y delante de todos los que estábamos allí, casi que manda a tomar por saco a Snapdragon, a Qualcomm, ¿sabes? Por no dejarle... Él es educado y lo dice así, solapado, pero los que estábamos fuera se sabía que él quería hacer mucho más de lo que le dejan. Y, además de toda la parafernalia en general, técnica y no técnica, que le queda todavía la VR para dar el salto final, y un poco lo lento que está yendo reconocido por todos, este hombre ha debido decir, mira, para lo que me queda de vida profesional y para la pasta que tengo, no tengo por qué estar aguantando idioteces, yo cojo y me voy a dedicar a lo que realmente me apetece. Hombre, a él le gustaría hacer cohetes, pero siempre dice que su mujer le tiene cortado el presupuesto, porque claro, hacer un cohete es que es el producto interior bruto de un país, o sea, es una salvajada. Y este tiene dinero, pero no tanto. Entonces se va a dedicar al otro desde casa y con su hijo, dice. O sea, que no sé yo... Yo sigo pensando que es más por las inquietudes de este hombre, porque este hombre, en todo lo que no haya estado metido ya, es que no existe. Y, aparte de eso, lo que decíamos también, que qué posición va a seguir ocupando, yo creo que va a estar claro. En mi opinión, yo creo que simplemente se va a quedar ahí para que cuando les salga un marrón gordo, que no sepan cómo solucionar, llegue karma, que les eche un cable, les oriente por donde deberían tirar o incluso a lo mejor se los solucione. Pero mientras que pueda seguir en su casa con sus inquietudes, quizá esto es lo mejor, porque si no le diesen... O sea, quizá de hecho esta oportunidad o esta posición se la han ofrecido precisamente porque o eso o se larga. Y quizá aquí lo van a tener muy a largo plazo, disponible para cosas puntuales, mientras que él sigue a lo suyo, a sus inquietudes personales. Yo creo que con eso ganamos todos un poco. Ojalá. Ahí me da un poco de bajón la noticia, pero sí que es verdad que si te pones a pensar, a ver, karma que está ahí como director técnico, o estaba, ¿no? Y quiero decir, cuando anunciaron, por ejemplo, cómo habían desarrollado su tecnología de posicionamiento, hay detrás muchísimas personas que ni sabemos, ¿no? Entonces, quiero decir, detrás de Oculus, está claro, de Facebook, ¿no? Hay mucha gente detrás de todo lo que hay, ¿no? Y aunque sea una mala noticia, pues no significa que esto se vaya ahí a la mierda, para ser claros, ¿no? Y luego también que quiero decir, pues es verdad que quizá hemos entrado en una nueva etapa, ¿no? Ya han sacado sus productos, digamos, y ahora pues quizá ese periodo no la atraca karma, ¿no? Está karma. Y a eso hay que añadir, y lo que no han sacado, porque nosotros tenemos los productos que tienen a la venta, pero lo que karma que haya hecho en prototipos allí tiene que ser impresionante, porque siempre se ha hablado de los prototipos internos que tiene Oculus con... de todo lo que podamos imaginar. Entonces, yo creo que le ha dado tiempo de sobra sentar las bases para muchas cosas. Otra cosa es que se puedan vender ya y, como digo, lo tienen ahí para consultar cuando haga falta de verdad. O sea que sí, por un lado entiendo el bajón, porque obviamente karma, sin él no habríamos llegado donde estamos ahora, pero por otro lado, mejor esto que dejarle que se queme y que se olvide del tema. Yo sí que creo que está quemado. Yo es que creo que este no es Abras. O sea, Abras es un tío que trabaja, dicho por karma, que trabaja las horas que tiene que trabajar y luego se va a casa con su familia. Y karma es un tío que está zumbado, perdido. Entonces, este hombre... Como debe ser. Pero está claro, precisamente, si tienes a un genio así, en lugar de decirle, vale, o sigues aquí entero o te largas, pues vete a tu casa, haz lo que quieras y cuando te necesitemos te llamamos. Bueno, sí, a lo mejor sea el clon a sí mismo un día y manda una inteligencia artificial a hacer, pues genial. Vete tú a saber qué será de lo que haga este en cinco años. Tú que estuviste en el Conex, Oscar, ¿crees que lo volveremos a ver el año que viene? O sea, ¿estará haciendo esas charlas en la keynote del segundo día? Yo creo que no. Ni va a estar él, ni va a estar ese día, ni va a estar en lo más gracioso que era verle recibir las aplicaciones de la gente y comentarlas sobre la marcha, esas charlas de pasillo. Por eso digo que se va una parte fundamental del futuro de la VR. ¿Que ese futuro lo ha dejado bien atado? No quiero decir que no. Pero todas las empresas tienen una chispa, ¿no? Y esa chispa, que por eso pagan la pasta, danza, para que se vayan a otras empresas, deja de estar tan visible o tan encendida. En la parte de Oculus, que ojo, que luego entre ellos no hablan, ¿eh? O sea, Carmack nos hablaba de cosas allí en la Conet, que el tío no tenía ni idea de lo que estaba haciendo el equipo que estaba haciendo Abras o el equipo que estaba haciendo no sé quién. O sea, eso era un... Sin nada más que ver lo de Dead Slap, ¿te acuerdas? Lo que no con Capge, ¿no? O sea, un juego sacado por Oculus Studios, patrocinado y financiado por Oculus Studios, se lo pusieron a él. Y él lo cogió y no tenía ni idea de lo que era el juego. Y lo coge y encima lo pone a parir delante de todo el mundo. Bueno, pues... Eso te da una idea de que esto era... Bueno, el tío era un verso libre, hacía lo que quería, pero ponía el sello. Ahí. ¿Sabes? El ISO. De esto mola, se puede sacar. Esto no mola, no se puede sacar. Sí, lo fue approved by Carmack. Eso es. Porque Carmack es el tío práctico, pragmático. Es el tío que dice, vamos a hacer las cosas reales. Y luego está Abras, que es el tío de... ¡Buah! Me he hecho aquí una cosa que seguramente el visor, ¿por cuánto lo venderías? Por 15.000 euros. Pero tiene, ¿sabes? O sea, cada uno su historia. Bueno. Es un icono, es un icono, está claro. Perdemos, perdemos, perdemos todos. Pero bueno, es como en su día Steve Jobs, con Apple y este tipo de gente, ¿no? Tan icónica. Me extrañaría mucho que una compañía con Facebook, o sea, como Facebook, con Oculus y sobre todo la expectativa que tiene de futuro, ¿no? A puertas al mercado, no dejara bien atado el sector VR, ¿no? Más allá de que, en este caso, Carmack, pues cambie de sector. Me extrañaría mucho y seguramente hay muchos genios que no tienen nombres como Carmack por ahí detrás, en la trastienda, ¿no? De esas oficinas que tiene Oculus y que, como estabais diciendo antes, pues tienen que tener cada prototipo que nos haría pensar que estamos en un mundo ficticio, ¿no? Si lo probáramos. Pues sí. Y bueno, otro movimiento que decía al principio la industria y que venía en relación a esto, que era un poco en plan, pues quizás estamos en un cambio, ¿no? Porque también me refiero a HTC, que el presidente de Viceport, pues también después de cuatro años, pues dice, oye, que me he cansado. No dice que me he cansado, pero básicamente, básicamente me voy a ir a hacer otras cosas. No se ha metido a ir aquí. Yo ahí lo que no entiendo casi es cómo me nos ha cansado antes, porque el camino que llevan, yo no lo acabo de entender a ratos. O sea, van dando mandazos cada vez para un lado que me desconcierta bastante. Bueno, este es el que, como decía, estaba a cargo de Viceport. Ahora se me ha encargado otra persona que es Villor, que es el VP, el vicepresidente de productos de HTC. Y bueno, y en este caso, Richard Stivers se va y se va orgulloso de Infinity, que es el servicio de suscripción, que ellos lo llaman el Netflix de la VR, porque como sabéis, podemos disfrutar de todos aquellos contenidos que forman parte de esta suscripción. Y bueno, en septiembre llegó un CEO nuevo también a la empresa. Quiero decir, están habiendo ahí movimientos. Pero vosotros de verdad creéis... Y esto, a ver, entender. Yo ni soy pro Oculus ni soy pro nada. Pero las cosas empresariales son las que son. Y desde fuera, Oculus las compró Facebook, con toda la maquinaria bestial que tiene Facebook detrás de pasta y de gente y de proyectos y de ramificaciones, y HTC y Vive, ¿qué futuro le veis? Si es que le veis un futuro a largo plazo en la VR. A corto plazo sabemos cuál es. Que han sacado un Cosmos extraño. ¿A largo plazo le seguís viendo aquí o no? Yo sí, en el sector profesional. No con esto que han sacado con Oculus. O sea, con Cosmos, que está más enfocado al usuario y a pie. Pero en el sector profesional sí que le veo futuro. Y de hecho, es el visor normalmente predilecto para las grandes compañías que quieren hacer algo en realidad virtual. Pero cada vez menos, ¿eh? Sí, es que ya teniendo además Oculus Rift S, que vale que, sí, que Vive Pro quizás pueda tener sus cositas, tiene más las cámaras delanteras y tal, pero ya tienes Rift S que te cuesta más o menos la mitad que un Vive Pro y realmente no le veo ni en el sector profesional le veo ventajas a un Vive Pro. Entonces, que puedan sacar dentro de poco algo más también para el sector profesional, es que no lo sé. Yo la verdad es que, como he dicho antes, me tienen bastante desconcertado. Porque ya con su división móvil la cerraron del todo, después de que estuvieron prácticamente en la cresta de la ola al inicio de Android, han cerrado del todo su división Android y en la VR yo pensaba que iban a estar, con el primer HTC Vive, yo pensaba que iban a estar ahí siempre como los fuertes, pero desde Vive Pro yo no les veo un futuro claro, la verdad. Bueno, y Vive Cosmos son 800€, quiero decir. Sí, que barato tampoco es. Pero yo creo que ellos tienen su mercado también allí en Asia, ¿no? Y es donde seguramente, pues, quiero decir, lo que habláis, ¿no? Todos los arcades y tal, que apuestan por este tipo de tecnologías. Pero, bueno, ellos van a seguir apostando, tienen su visión esa del ecosistema con el 5G, el blockchain y la realidad virtual ya aumentada, que le llaman el Vive Reality este, ¿no? Y su intención es seguir ahí, o sea, ellos lo tienen claro. El tema está claro que va a ser por profesional, y aquí coincidimos todos, porque el tema consumo, yo creo que lo tienen desfenestrado. No conozco, puedo conocer a uno o dos que tienen Infinity. Yo no sé, claro, primero tienes que tener un visor que quede en tierra de nadie y luego tener que acceder a su tienda. No, pero luego recuerda que es compatible con todos, ya. Ya, pero aún así, aún así no hay, o no han hecho el marketing correcto, Oculus está haciendo una cosa bien, y eso hay que quitarle el sombrero porque es, estoy sacando visores más accesibles para el mundo de consumo, que al final es quien se queda con las marcas, ¿no? Y Dios quiera que no lo pase porque sería malo en general, pero todo esto tiene pinta que mucha gente después de este Black Friday que compre Quest, para ellos la realidad virtual se llamara Oculus, muchas veces. Y luego PSVR, igual que hay gente que no sabe de PC, ¿no? Y que tiene PSVR. Entonces ya tienes ahí a los dos grandes, ¿no? Por un lado Sony en PSVR, en consola, Oculus en el mundo consumo, Oculus presentó Business también allí en la Conec porque se quieren meter en ese mundo a muerte, con lo cual a ver quién lucha contra Facebook. Si esto no es un problema de gustarnos o no, sino de quién tiene el pulso para enfrentarse contra el gigante como Facebook. Sí, es una pena porque es lo que hablábamos de Google la otra vez, ¿no? Que Google no lo haya hecho. Se haya quedado medio. Y de hecho, ahora que dices de Google, en mi opinión, casi puede que haya hecho más daño que favor a la VR, porque al final Google se ha quedado en Carboard y Carboard lo que ha llevado es que mucha gente diga, esto de la VR no es cosa buena. Y por desgracia, como dice Óscar, por desgracia, por suerte, de momento Oculus es la que parece que va a monopolizar la parte del PC barra móvil y Sony las consolas, pero veremos si sale alguien que se pueda enfrentar a Facebook, que no estaría mal, no nos vendría mal a todos. Claro, claro, si cuanta más gente entrara, no sé si Pico en algún momento querrá abrir, si Pimax resolverá sus problemas metafísicos con sus visores y, no sé, cuanta más gente mejor. Está claro. Espero que sigan ahí, que HTC siga a tope y, bueno, ya sabéis, el año que viene pues llega PlayStation 5 y seguro que hay más sorpresas por ahí. Y hablando de marcas, pues también tenemos ahí a Lenovo y es que han presentado un visor, pues más bien una prueba de concepto de visor de realidad aumentada, gafas de realidad aumentada para PC. La idea es potenciar o impulsar la productividad con el PC, por ejemplo, es disponer de múltiples pantallas en tu espacio real, ¿no? Pero, bueno, sacándote de tu monitor, ¿no? Como sabéis. Y comentan que están, bueno, la idea es sacar más funcionalidad, no solo esto. Y no se sabe todavía nada de si saldrá o no saldrá, pero, bueno, es una gafa con un diseño similar a Unreal Lite, si la recordáis, que es este visor chino, que también llegará a principios del año que viene. Y en el caso del Unreal Lite es para el teléfono. Bueno, para el teléfono también era stand-alone con un accesorio, digamos. Pues... Vamos a ver, los problemas con la R. Y esto la gente... Algún día tendremos que hacer un podcast exclusivamente sobre explicar realmente dónde está la R, qué se puede hacer ahora mismo con la R y qué, sobre todo, qué no, qué no se puede hacer. Entonces, a mí seguir... O sea, estos conceptos son como los DK1, antes de los DK1 casi, ¿no? Son conceptos pequeñitos, pero, vamos, yo estoy viendo ahora que tiene hasta cinta americana en la foto, o sea, ¿sabes? Venga, vamos a ver si nos ponemos serio. Esto todavía son pruebas, ni siquiera pruebas de concepto. Es que es... Están las expectativas tan altas de lo que creemos que puede hacer la R, que cuando te pones un visor a R de verdad, te dura el hype dos, tres segundos, ¿sabes? No más. Aparte, ¿qué sentido tiene la realidad aumentada con cable, en su lado, a un PC? En este caso, no tiene sentido ninguno, por lo menos bajo mi punto de vista. Quizá el problema más grande que tiene la R ahora mismo es que no existe los negros, ¿no? Para mí es un problema de inmersión. Cuando no existen los negros, porque son transparentes, tú no puedes hacer que la pantalla bloquee la luz cuando no hay nada, ¿no? Entonces, no existe, es transparente. Y claro, al final, hay una parte fundamental en cualquier interfaz que es el armazón negro, ¿no? No sé, es... Sí, los objetos no son sólidos. No puedes. Primero que no puede ser sólido nunca, todavía, porque no se sabe cómo hacerlo. Segundo, la iluminación, los lumens, todo eso, ¿cómo se llama? Los lumens por candela, ¿no? Estamos súper, 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 súper lejos. O sea, estos, los cristales, que son los combinadores que están ahí dentro, que son esos cristales ahumados, que son ahumados para que tú puedas ver lo que se refleja en el cristal. Porque si no fueran ahumados, como no tienen la potencia los proyectores, no ves un carajo. Entonces, tienes que oscurecerlo. ¿Qué pasa cuando lo oscureces? Que también oscureces el mundo real. Entonces, queda una suerte ahí de cosa rara, ¿no? Porque bloqueas el 60, no sé si Magic League está bloqueando el 80% de la luz que te sale del mundo real. Por eso que estamos tan lejos todavía de la R. Que, bueno, no sé, eso... Voy a dejar aquí una puntilla porque nos han invitado en Valencia a Real o Virtual a dar una charla. Y como voy a ir yo en representación de Real o Virtual, mi charla va a ir de esto. De por qué es tan difícil hacer cosas en realidad aumentada para explicar a la gente dónde estamos con todas las tecnologías que hay. Pero bueno, por eso que guay. Pues nada, que nos envíen uno. Estas pruebas de concepto y jugamos con ellas y le damos feedback. Sí, y además que Lenovo tiene Daystar. Bueno, sí, exactamente. Daystar, que lo anunciaron en 2017. Luego tiene Thin Reality A6, que lo anunciaron este año. Y luego tiene Miracha R, que es la de consumo. Estas que han sacado... Sacaron con Star Wars y ahora han sacado el paquete de Marvel con los controladores de movimiento. Vamos, que Lenovo está ahí... A mí me parece matar mosca jacañazos. Nos están pegando petardazos para todos lados, a ver si alguno les suena. Ya, pues podrían hacer una... Para la Riff S, otro tipo de anclaje, ¿sabes? Otro tipo de diadema. Y apuestos... No estaría mal, ¿no? Porque mira que es malo. Sí, eso es. Yo opino que voy a haber hecho algo mejor. Más teniendo la licencia de Sony. O sea, es que no sé qué hicieron ahí. Ese día se fumaron algo, seguramente, cuando se sentaron para estudiar el diseño de... Y mira que tenían el Mirasolo, ¿eh? Sí, sí. El Mirasolo, que es un calco... La verdad es que no sé cómo puede cagarse tanto. Claro, pues eso. Lenovo menos AR y más comodidad, por favor. Bueno, pues seguimos con otra noticia que, como sabéis, la semana que viene llega el Black Friday y ya muchas empresas han empezado a compartir, a anticipar cuáles van a ser sus ofertas. Y como ya todos sabíamos o pensábamos, ¿no? Pues Oculus Quest se queda afuera. Sí que es verdad que tiene una promoción que es que a partir del 21 de noviembre, o sea, a partir de hoy que nos estáis escuchando, pues si compréis Oculus Quest y activáis el visor a partir de las 6 de la tarde, recibiréis los 3 episodios de Vader Immortal. Y bueno, el visor vale lo mismo, que son los 449 euros para la versión de 64 gigas. Y sí que es verdad que Oculus Rift y Oculus Go sí que tienen un descuento de 50 euros. Oculus Rift S es el mismo descuento que tuvo el Rift en el Black Friday el año pasado y Go aumenta a 50 euros, que el año pasado fue 20 euros. Y eso es toda la oferta que vendrá. Que te puedes llevar unas gafas de realidad virtual de lo más decente a consumo que hay hoy en día por 400... ¿cuántos se quedan las Riftes en total? Sí, sí, son 399 euros. 399. Esto es casi ciencia ficción. Yo sé que desde fuera, si habéis caído en esta hora virtual y no venís del mundo de la realidad virtual, decís, madre mía, son 400 euros. Con 400 euros os estáis comprando un trozo del futuro. Esto era imposible hace 3 años. Y la calidad que te está dando unas gafas virtuales ahora mismo... Esta es la pequeña cuña, ¿sabes? Para tratar de traeros a los que no sois de realidad virtual. Esto es básicamente lo que prometía Oculus en su Kickstarter allá por 2012. Un visor asequible por 400, 300 euros que lo tuviese todo. Con sus mandos, con su ecosistema, con sus juegos que regala, con un catálogo de 6 años que llevamos, con Storland, con... Sí, sí, eso iba a decir que el catálogo hoy en día está muy fuerte, ¿eh? No me vengas ahora a llorar que por qué la VR, porque la VR es que yo no tengo dinero para la VR. Otra cosa, y ahí sí que os damos la razón, es cuando dices, es claro, las gafas es una parte del sistema, falta la otra pedazo de parte, que es el ordenador, por supuesto. Pero si eres un gamer, si te gusta jugar y tienes una 1070, seguramente vas a disfrutar como un niño con estas gafas. No tienes que comprarte nada más. Es un accesorio, o accesorio como quien se compra una nueva gráfica, o quien se compra... Como si te haces un SLI. Claro, pues esto es... Merece tanto, tanto, tanto la pena, que, bueno, luego ya lo hablaremos, porque como vamos a hablar de las reacciones que hemos tenido con Half-Life y demás, le echamos una reflexión al tema, si queréis. Sí, y al igual que está esta oferta, pues a ver, PlayStation, PlayStation Estados Unidos, sí que ha compartido ya la que va a haber allí, que son 100 dólares en el paquete, que es el Megapack que hay aquí en Europa, que lo llevan a Estados Unidos también. Es este que lleva los cinco juegos y no lleva los MOV. Pero, pero, pero... Eso sí que es un pack. Luego está el pack de Blue and Truth con Everybody Golf, más los MOV. Bien, bien. Que ese es el paquete que aquí no tenemos y que sería genial que llegara también aquí a España. Pero todavía no lo ha anunciado Sony y yo imagino que a lo mejor hoy jueves o mañana viernes ya anunciarán las ofertas. Aquí se nota el poderío de Sony, porque esos pedazos de combos que hace, es que te lo tiran a la cara. Si tienes una Play 4... 150 dólares este de Blue and Truth con los MOV. ¿Ah, sí? El visor, 250 dólares. En aplicaciones como Choyómetro, hace un par de días estuve mirando yo y encontrabas la PlayStation VR con un juego por 150 euros. O sea... Claro, pero necesitas... Sí, pero con un DualShock, el que tenga una PlayStation 4, ya puede disfrutar del 80% del catálogo de PlayStation VR. O sea, no tienes tanta excusa si quieres meterte en el mundo de la realidad virtual teniendo una PlayStation 4. ¿Me lo recomendáis? Pues sí, sin duda. Yo sí, yo de verdad que sí. Sí, sí. Hay exclusivos que son muy recomendables. Es que es así. Bien. Y ahora, en cuanto a las ofertas de Oculus, a mí me parecen bastante bien y con mucho sentido. Obviamente, siempre hemos comentado que el precio de Oculus Quest ya era muy, muy ajustado de salida, que no comprendíamos cómo podían llegar a eso. Así que... Vamos, yo lo veía claro que no iban a hacer rebaja en cuanto al visor en sí. Ahora, en cuanto a la tienda de Oculus Quest, yo sí que espero que acaben rebajando algún juego porque todavía no han hecho ninguna oferta en la tienda de Quest. Ya sea... Bueno, quizá pongan alguno de la tienda de Rift que tenga Crossbuy, pero espero que alguna pequeña oferta. Hay algunos juegos de Oculus Quest que ya tienen bastante tiempo ahí y podrían hacer alguna pequeña rebaja. Yo creo que eso será ya más para Navidad, ¿eh? Sí. Pienso. Es que es muy nuevo todo en Oculus Quest. O sea, la tienda y todo es relativamente nuevo. Es que hace unos meses que están en el mercado. Es difícil, seguramente, que encontremos algo en Black Friday, por lo menos bajo mi punto de vista. Quitándonos para adelante, sí. Cosas, como decíamos, que están en Crossbuy. Yo creo que más en plan paquetes. En plan paquetes que te aunan todo junto como nos suelen ofrecer. Y ahí a lo mejor rascar un poquito algo de descuento. Pero así, digamos, como te metes en la tienda de Rift o de Oculus Go que todas las semanas vas a ver esos descuentos, ¿no? Y juegos tirados de precio. Pues yo creo que eso todavía queda un poco hasta que lo empezamos a ver. A ese nivel está claro que no. Pero es lo que decía. Cosas como Robo Recall o ahora The Clean que también está en el Crossbuy con Rift. Cositas así que algunos ya llevan tiempo y tal y otros pues eso, que están también en la tienda de Rift que si le hacen una pequeña rebaja de 5 eurillos pues que se traspase también a la de Quest. Es decir, que lo puedas comprar en la de Rift y te lo lleves con un pequeño descuento. Y más ahora con Lick. ¿Qué juegos os compraríais vosotros si los rebajarán? Así a voto pronto. ¿De qué? ¿De Quest? ¿De Quest? ¿De Quest? Porque va a ser uno de los regalos o por lo menos va a ser una de las compras seguras. De Climb, si no lo tenéis. De Climb, sí, sí. De Climb, Robo Recall si no lo tuviese ya. ¿Quién es Pre-Graffiti? Sabías. Eso está bien. Este, ¿cómo se llama? Que sale ahora también. Spide One. Bueno, Spide One también. Ese, bueno, no, ese no lo he probado, pero este que es a escala que creo que se la revió tú, Oscar. El Fishing Mantel. El Fishing Mantel. Ese me parece un gran juego y lo recomiendo, la verdad. Bien, bien. Sí, porque esto nos tenemos que olvidar que mucha gente, a lo mejor, alguno de vosotros, rovianos, sois nuevos y estáis llegando aquí porque os han regalado unas Cues o porque las habéis comprado aprovechando las navidades o yo qué sé, ahora ya que está en boca de todo el mundo o porque viene Half-Life y os avisa Agencia UNAS con la promesa de que con un cable, que luego hablaremos de él, vais a poder jugarlo. Bueno, pues que sepáis que hay mucho más universo además de Half-Life y como están diciendo los compis, The Climb, The Climb es... Yo tengo muchas ganas de ver cómo va a quedar en... Porque le he jugado... El trailer a mí me ha sorprendido. Le he jugado mucho y quiero ver cómo es el tracking. Quiero ver, ya sabéis que el tracking es Inside Out, los nuevos quiere decir que no necesitas cámaras externas y bueno, las manos... Es un juego donde las manos siempre quedan... Vas a estar alargando tu cuerpo como si fueras el hombre elástico, ¿sabes? Ahí haciendo... Pero la verdad es que ahora que lo dices el problema ya no es eso. El problema es que claro, hay muchas veces vas a mirar hacia otro lado. Continuamente. Yo te puedo decir que continuamente. Continuamente. Y lo he jugado con la RIFS. Sí que es verdad que ahí las manos se quedan agarradas a algo siempre. Entonces, mientras estén agarradas a un objeto virtual y tú sigas teniendo el botón pulsado, entiendo que eso pueden saber lo que pasa. Bueno, el problema viene cuando tú vuelves a mirar. Ya haremos la review en su momento después, pero a mí me ha pasado y mientras no levantes el botón, porque entonces te matas, te caes, tú ahí agarrado, pase lo que pase, agarrado a la pared como un lagarto. Pero bueno, The Climb, yo creo que es... Pregunta, ¿lo habéis probado en RIFS? Sí, sí, yo mírame, además me lo instalé, hacía que no me lo instalaba un año y me lo instalé porque vino alguien a casa y se lo quería enseñar y con la tontería luego se fue y me quedé yo jugando y me he tirado una semana otra vez terminándome todos los niveles hasta los boulders, estos que no me terminan de gustar. Tiene muy buena pinta. Pero es una maravilla de inmersión, de presencia y de contemplación. O sea... ¿Y qué tal con el tracking de RIFS? Por eso te digo que muy bien mientras no levantes el dedo, pega latigazos de vez en cuando porque miras y tu mano no está donde tú crees que debería pero lo resuelve enseguida, no es un gran problema. Y por eso lo que tengo muchas ganas de jugarlo con Quest es por el cable. si jugarlo nativo en Quest, no con el link. Porque es un juego que sí que te llama a hacer piruetas. Tantas vueltas. Claro. Y al final el cable aquí sufría como... Yo tengo curiosidad también por el nivel técnico porque he visto el trailer que han puesto ya en la tienda de Oculus Quest y a nivel técnico oye, obviamente se nota cierto bajón en las texturas de las rocas y demás pero en general iluminación, el agua y todo eso me parece que está muy bien llevado. Hay que recordar a la gente que es Cretec y el Cree Engine que es el motor no es Unreal, no es Unity que son los que estamos todos acostumbrados. Luego ahora hablaremos de Half-Life con su otro motor a ver qué tal va. Pero este es otro aquel motor de Crysis el Cry Engine. Cry Engine. Legendario Cry Engine. Crysis. Y a ver qué tal porque en PC sudaron la gota gorda para meterlo. La primera versión de Climb a que yo tiraba o sea, era imposible jugarlo. Yo tenía una 1080 y en cuanto le subías un poquito empezaban a pegar petardazos los asíncronos y empezaba a parecer que estabas debajo del agua y sufrieron mucho para optimizarlo. Por eso a ver qué tal, a ver cómo lo han hecho. Igual por eso se ha retrasado la versión de Quest casi seis meses. Seguramente. Sí. Pues el 3 de diciembre llega a decline y ya saldremos de dudas. Y antes de que nos vayamos al tema principal pues como sabéis ha salido Golem ya está en formato digital y físico. Por fin. Exactamente. Anunciado en 2015 en diciembre de 2015. Y bueno. Ya casi retro, macho. Y nada, es una propuesta que yo, bueno, hay mucha gente detrás, creadores de Halo y ha dado que hablar por el tema de la locomoción que tiene el juego y ellos mismos han comentado que van a sacar un parche seguramente la semana que viene en la que van a ofrecer otra opción e incluso hablan del Navigation Controller que es el Move que tiene Stick pero no tiene la bola de luz con lo cual no tiene posicionamiento con lo cual muy pocos juegos lo usan y otra serie de correcciones y bueno, llega la semana que viene y se yo tú aquí que has hecho el análisis pues que la verdad es un gran juego en líneas generales el apartado artístico el apartado gráfico la banda sonora son un techo para mí en PlayStation VR la banda sonora es un techo en cualquier otro tipo de juego en líneas generales ya sea en pantalla plana o en realidad virtual o sea, ahí se ve que hay gente muy importante detrás de este estudio se llama Highway Games creo que se llaman y hay gente como Marty O'Donnell que es el famoso creador de Halo de la banda sonora de Halo Jamie Grishimer también que es uno de los que estaba ahí en Destiny está también creo que Travis Brady que está detrás de un juego que te gusta a ti mucho Ramón como Left 4 Dead o juegos como el que vamos a hablar luego como Half-Life se ha reunido un grupo de gente muy preparada y la idea que tenían es salirse un poco de los canones del tipo de juegos que se ofrecen y prueba de ello es Golem o sea, es un juego que a priori te parece que va a ser un tipo de juego completamente distinto que va a tener una narrativa como muy profunda como muy cinematográfica como solemos ver en PlayStation con sus juegos exclusivos que no hemos dicho nada pero este juego de momento es exclusivo de PlayStation pero más allá de eso el juego que empieza con una carga narrativa potente pero luego se va diluyendo y va pasando a la acción es verdad que digamos que han intentado innovar el manejo la locomoción echándote tu cuerpo hacia adelante hacia atrás hacia los lados para moverte es un manejo muy sensible y que a mí no me ha terminado de convencer ese parche va a ajustar un poco la sensibilidad esperemos que lo ajusten pero es verdad que lo están catalogando ya como el Dark Souls de la realidad virtual porque es un juego muy difícil y muy exigente y yo a título personal echaba de menos un juego complicado un juego de estos frustrante que te exijan de verdad que te deja ese regusto como antiguamente pasaba con los juegos cuando no teníamos ni la típica tarjeta de memoria para guardar el juego que te mataban y tenías que volver a empezar y a pasártelo de nuevo no hasta ese punto en Golem pero sí es frustrante seguramente más de uno se haya tirado por la ventana cuando la hayan matado la 25 25 a la vez en el punto indicado y tenga que volver a empezar ¿cuántas horas de juego tiene? pues es que hay gente que se lo ha pasado en 7 hay gente que se lo está pasando en 12 yo llevo unas 10 horas y todavía no me lo he pasado o sea con eso te digo que asco me dais los de consola que asco es que vuestros juegos duran mucho más es que el catálogo de Sony y es eso es que es un juego que da pie a eso porque te entretienen mucho porque te piensas muy bien a la hora de enfrentarte a otros Golem porque es muy exigente el combate con estos Golem eso te iba a decir Sello a nivel de mecánica de combate o sea que tal se siente el hecho de la espada y todo eso porque yo es una cosa que veía ya en los primeros trailers que se veía un poquito raro es muy a carguar para que os hagáis una idea ¿vale? el sistema de combate el problema que tiene en este sentido y es uno de los puntos que vi como negativos cuando hice la review es que el tracking no está todo lo pulido que debería es verdad que se va con PlayStation Move que sabemos los problemas que tiene pero en casi ningún juego he sufrido yo el problema que he tenido con este que si ya de por si es frustrante el juego si ya de por si es exigente el combate si encima haces la maniobra de intentar bloquear un ataque y ves que tu que tu espada lo hace pero no lo hace al tiempo que lo está haciendo tu mano pues te matan y te vuelves otra vez a mosquear muchísimo hay como una desincronización entre tu avatar y tú no pasa siempre pero es verdad que cuando pasa como digo como es un juego que encima está diseñado para que muera muchas veces pues te acaba mosqueando bastante que es una de las cosas que comentan también que van a tratar de corregir de la física del arma entiendo que se referirá a eso pero más allá de eso yo quiero recalcar como os he dicho al principio es la calidad visual técnica y gráfica que tiene el juego y la banda sonora es que es sublime y ver eso con una playstation 4 yo en este caso he jugado con una playstation pro pero me gustaría verlo en playstation 4 normal a ver como se ve pero es que se ve brutal parece mentira que eso se esté viendo en una playstation y en una playstation vr con lo limitado que está el sistema en línea general sin carga sin carga sin ningún tipo de tiempo de carga tiene unos efectos muy chulos a la hora de salir del mundo de los golem y entrar en en el mundo de twine que es este niño impedido que es el protagonista de esta aventura y está muy muy currado y ver todo esto lo que os digo sin ningún tipo de tiempo de carga y en una playstation vr a mi desde luego me dejó la boca abierta y como puede ser con todos mis respetos que un juego que lleva desde 2015 salga y haya que meterle el día siguiente un parche de movimiento pero que pasa que la gente no prueba los beta testers que pillan quienes son los colegas que les da miedo nosotros venimos de otra época porque esto pasa en la VR y fuera de la VR es una cosa que yo no entiendo es que es un mundo profesional o sea tú sácalo y si no se queja nadie no lo arreglo mi teoría es que se quieren ahorrar los testers no les pagan se ahorran el precio que cuesta contratar unos testers y utilizan a los usuarios según comentaban en cuanto a la actualización es que ellos han querido hacer esto por el tema de una mayor inmersión lo del movimiento este por inclinación y etcétera pero incluso él mismo comenta el que a ver que no me acuerdo el nombre ahora JC ¿cómo era? Gracie? perdona Jaime Brady o Jaime Gracie merece comenta que cuando estaba trabajando en la original todos decían que no se podía hacer un FPS con un controlador y claro a día de hoy eso es la norma pues lo mismo que como que ha intentado innovar aquí con la realidad virtual todo el mundo más cuando empezaron en 2015 pero de verdad hay que reinventar la rueda a estas alturas de la vida de la VR digo todos sabemos lo que funciona y lo que no porque llevamos 6 años a mí es que esto también es un aviso a navegantes nuevos que pasen o desarrolladores si estáis estudiando VR centraros en lo que sabéis que funciona porque ya hemos sido a beta tester tantos años como para seguir siéndolo ahora es por eso que me sorprende que alguien que llega a la VR sí pero Oscar aún con esas la VR sigue estando verde en cuanto a temas de locomoción o sea sí sabemos que el teletransporte funciona sí sabemos que se puede usar movimiento fluido con los blinders y ese tipo de cosas pero sí tiene que haber una solución válida para todo el mundo o sea pero porque no va a llegar a mí por ejemplo claro es imposible que yo pues ahí está la respuesta por eso mismo siguen tratando de innovar a ver si sale han querido han querido reinventar la rueda como dice Oscar y de hecho prueba de ello es el juego en lo que ellos saben de verdad que es en texturas en calidad gráfica y en las bandas sonoras el juego es un 10 para mí pero en cosas que no saben como pues en la locomoción pues el juego coge bastante claro pues no sé si por ejemplo Trover también intenta hacer algo nuevo pero mezclando cosas que ya existen una silla pero Trover funciona claro como Trover sí funciona mueves a un muñeco para los que no habéis jugado tú mueves a un muñeco en tercera persona y ese muñeco es como una como un coche teledirigido y en un momento dado pasa por encima de un sitio y tú apareces en ese sitio o sea que en realidad es como si estuvieras moviendo o por ejemplo si te quieres tirar más a la piscina como se hizo hicieron Rockstar con con L.A. Noir pon siete tipos de movimiento distinto mueve las manitas no mueve las manitas claro claro pero tienes que abrir esa es la clave y creo yo que lo que están haciendo ahora es escuchar y es lo que dicen vale vamos a meter más opciones o sea por ejemplo el navigation controller ya de por sí puedes controlar con el stick del gamepad lo que pasa que eso tienes que tener el gamepad y un move pero bueno si han querido reinventar que de hecho o sea el juego digamos que te recomienda que juegues con un playstation move y que te inclines tú con tu cuerpo para mover al golem pero te da la otra opción de jugar con un move y con el gamepad en tu mano izquierda o sea es una cosa ortopédica que de primera vez me chocó muchísimo luego es verdad que es el sistema de manejo que he preferido porque con el cuerpo como os digo pues no termina de ser todo lo lo funcional que yo esperaba y es algo súper ortopédico ¿no? tener en tu mano izquierda el DualShock cogido de una manera predeterminada que está hecho diseñado exclusivamente para cogerlo con dos manos y en tu mano derecha el move o sea son cosas pues eso que han querido reinventar la rueda y en este sentido pues no les ha funcionado es como como se van las películas a el robot de que cada uno mueve su Pacific Rim tienes que jugarlo con dos colegas uno para el izquierdo y otro para el derecho con el VR es complicado la verdad es que en cuanto a temas de locomoción hay uno que hace ya mucho tiempo que no veo implementado de manera normal y es el que tenía el SportBuds VR este de que coges el mundo y luego como el escenario como que lo arrastras hacia ti ese me parecía un sistema de locomoción bastante bueno algo así tiene el de Under Presence este nuevo de los de Tender Cloud de Virtual Reality que le levantan la mano y como que no sé es algo así mirad me lo he recordado y precisamente ha salido esta semana bueno a mí mientras esté el movimiento libre por favor ese no me lo quitéis luego jugar a hacer lo que queráis como si hay que tiene una lenteja y agacharse para cogerla me da igual pero dejarme el movimiento libre que yo me mueva por donde me dé la gana porque si no sí sí es lo que tú decías Oscar que den opciones que experimenten lo que haga falta para evitar mareos pero que dejen también la opción libre y el resto medalófonos ahí sí que lo vamos a flipar o sea medalófonos vendrá en español con lo cual con subtítulos en español con lo cual la gente dirá gracias y luego se pondrá a mover y solo habrá movimiento libre y dirán menuda mierda o sea aquí siempre no vamos a tener un título completo en la vida si no es una cosa va a ser otra exactamente bueno ya veremos lo que ocurre y yo creo que llega el momento ya de cambiar y hablar de saltar al tema principal si os parece yo creo que es un momento estupendo vamos a ver si nos adentramos en ese mundo de Half Life yo creo que todos los que tenemos cierta edad porque no os olvidéis que el juego tiene más años ya que la TANA esto es Half Life 2 el comienzo yo creo que todos o la mayoría de los que estamos aquí tenemos edad para haber jugado el 1 el 2 si no lo habéis jugado ya estáis haciéndolo es una da igual que sea en monitor por muchos remakes que estén haciendo y por muchos intentos de traerlo a la VR esta es la franquicia que revolucionó el mundo del videojuego durante aquellos años hablamos del 2004 y antes del 2001 al 2004 motor nuevo motor nuevo un montón de nuevas formas de jugar un personaje que solo tenía una palanca que eso era surrealista un tío agafapastas con una palanca ingeniero matando bichos y animales y bueno ha llegado ha llegado el día y justo llega sabéis que en la VR las noticias tienden a agolparse es como un imanes sale una y de repente tienen que salir tres más sale hotlife sale el cable todo el mundo a probar el cable por partir un poco las las cosas o sea estas noticias primero hablamos de uno y luego hablamos de otro tenemos hotlife y tenemos cable por cual queréis empezar yo creo que empezaría por hotlife ya que la he introducido y también porque tampoco nos vamos a hablar porque solo sabemos que lo han confirmado y que hoy a las 7 de la tarde hoy jueves van a compartir la información realmente entonces ya hablaremos de más en profundidad del juego pero es que ahora mismo solo sabemos que se llama hotlife Alice y que va de Alice Vance que es la bueno líder la destacada miembro de la resistencia que aparecía en hotlife 2 y que como habéis escuchado al principio del podcast pues se presenta ahí como habéis oído y bueno la recordaréis si la habéis jugado y nada es que solo sabemos eso que va a ser SteamVR que es uno de los juegos que comentaba que estaban haciendo a la vez que desarrollaban los controladores nuevos que son los Knuckles o los controladores de indes ahora y no sabemos nada pero aún así yo cuando escuché esta noticia que bueno ya surgió el rumor pero cuando Valve la confirmó porque siempre los típicos rumores pues bueno pero cuando Valve la confirmó a mí fue a las 12 de la noche siempre por la noche y la verdad es que es de estos juegos que hacen que quiera coger mi PC de sobremesa que lo tengo ahí más parado que todo y quiera resucitarlo y hacerlo funcionar porque no quiero perderme esto porque como decías tú Oscar yo sí que he vivido Half Life 1 he vivido también Half Life 2 y Episodio 1 y Episodio 2 y tengo muchas ganas de aunque sea controlando Alice y aunque sea no sabemos realmente cómo será pero me llama mucho sin saber todavía nada ¿os imagináis que sea un Half Life tal cual? igual que el primero con polígonos y texturas de 1990 sería una troleada de alguna yo te digo una cosa yo te digo una cosa el Lambda VR este vamos el port de primer Half Life en Oculus Quest yo de verdad que me estoy quedando muy impresionado o sea lo estoy disfrutando mucho bueno esto era broma espero ya ya yo creo la pregunta para mí quitando que el juego ya veremos como dice Ramón que nos encontramos pero la pregunta que os quiero hacer ¿qué supone Half Life para la VR oficial nativo exclusivo de PC pero compatible con todos los visores ¿no? esto es ¿qué os llama a vosotros ¿qué es lo primero que diríais? marketing yo pelotazo yo para mí es un pelotazo más allá de que como bien sabéis algunos pues no es una marca fetiche Half Life para mí pero es verdad que es un pelotazo para la realidad virtual ¿creéis que es el el cambio que estábamos esperando? sabéis que cada cosa que sale decimos que es un que es lo que venía a salvar la VR pero poco a poco estamos viendo que están llegando grande o sea llegará Medal of Honor tendremos nuestro Half Life tenemos nuestro Skyrim nuestro Fallout Assassin's Creed Assassin's Creed que dicen que va a llegar Splinter ¿no? Splinter ¿a vosotros os hubiera gustado más un Half Life o un Portal? un Left 4 Dead es que Portal yo creo que en VR tiene que ser tremendo sí yo creo que tiene más coexistencia o sea tiene más sentido todavía pero sí que es verdad que por nombre Half Life es que lo que decía ya fuera de que sea bueno o malo va a ser marketing y lo que dicen no existe la mala publicidad entonces ahora mismo estoy viendo periódicos de todos lados de España locales y demás hablando de Half Life o sea periódicos en los que normalmente no se habla de nada de videojuegos de una vez como dicen va a salir un nuevo Half Life para realidad virtual dices ¿en qué periódico estoy leyendo ahora mismo? porque no me he perdido o sea están hablando de ello en todos lados y creo que es el primer juego VR que ha sido trending topic mundial en Twitter o sea que eso ya dice mucho de lo que supone una franquicia como Half Life estoy seguro que va a hacer que mucha gente que no tiene visor dé el salto porque hay mucha gente que está esperando algo de Half Life desde hace años ya yo tengo amigos que de momento rehusaban totalmente de comprar un visor ya lo haré ya lo haré es que no que no y ha sido ver esto y se ha acordado de todos los antepasados de Gain Ewell sí pero no creéis vosotros que todos estos juegos o sea Half Life por ejemplo que llegó con un motor fue o sea hay juegos que definen décadas y hay juegos que definen hardware para mi gusto era el paso natural y es el paso natural y con esto habrá mucha gente que a lo mejor se pueda enfadar o que no lo pueda entender pero el videojuego como tal creo que tiene su propia o sea el siguiente universo al que tiene que saltar o la siguiente dimensión a la que tiene que llegar es al del OVR o sea el juego en monitor llevamos jugando los últimos 30-40 años explorando los mundos de los videojuegos desde el mismo punto de vista casi que es un tío mirando un monitor ha habido algunos intentos de 3D por ahí ha habido intentos de varios monitores y siempre o con un teclado delante mecánico o de membrana o con un mandito no creéis que ya habría que dar un poco el salto y esto no es venderla a VR por venderla pero digo a nivel intelectual reflexivo el siguiente paso del videojuego es estar dentro del videojuego ¿cómo puede haber tanta resistencia fuera a este pensamiento a esta evolución? Yo es una cosa yo es una cosa que tampoco entiendo o sea siempre es lo que he visto como el es que lo han vaticinado un montón de películas de series y es como que siempre el siguiente paso de los videojuegos es estar dentro del videojuego pero ya sea por el precio que tienen por las malas decisiones que se han hecho en el pasado por Nintendo por lo que sea hay una reticencia general enorme pero que cuando tú le enseñas a alguien un visor en condiciones lo primero que te dicen es ¿dónde se vende esto? Ese es el tema que si han probado un cardboard por ejemplo y luego venlo de hard live pues pueden pensar hostia que esto no me mola ¿para qué lo hacen así? pero lo que dices tú Red Quest si alguien prueba por ejemplo un Vive normal es que quiero decir algo con tracking bueno con controladores de movimiento un Quest pues yo creo que la cosa cambia a Riff S o Quest porque con Vive con el primer Oculus Riff sí que yo he visto a la gente que lo veía y decía mira es que parece que veo mucho los cuadraditos o joder me refería a la experiencia que te da unos controladores de movimiento y un tracking 6-2 sí 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 pero que aparte de la experiencia a mí me sorprendió que la gente sí que se fijaba mucho en lo que se necesitaba para esa experiencia que si muchos cables que si el PC que si tal y cual y desde Quest y Riff S y demás el hecho de ver que no mira es que esto lo enchufas y funciona no necesitas más lo enchufas y te lo pones y eso a la gente ya le impresiona además que si quieres calidad que si quieres calidad gráfica de visual me refiero que mucha gente le puede echar para atrás acordaros que está ahí HP Reverb que tiene 2160x2160 por ojo y aunque el tracking no sea perfecto vas a poder jugar igual que son cosas que que están ahí a mí me hace gracia porque ves los foros y bueno en este caso Twitter el 80 o el 90% de los comentarios eran muy negativos yo he tenido alguna conversación un poco acolorada con algún usuario por Twitter por esto mismo porque cómo va a ser lo mismo jugar en plano que todos hemos jugado en plano y a mí me encanta jugar en plano pero cómo va a ser lo mismo jugar en plano y ver la inmersión desde fuera que ser tú el protagonista y estar inmerso dentro es que son cosas que no que no a mí en ese sentido incluso me insulta insulta mi inteligencia por la manera que tengo de disfrutar los juegos desde siempre he querido ser yo el protagonista de verdad de las aventuras que me ofrecen los juegos y la realidad virtual en este caso es el medio que me lo está ofreciendo y si es en Half-Life pues imaginaos una franquicia de este tipo de hecho me hizo gracia un usuario que decía que prefería un juego como va a ser Half-Life aunque sea malo 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 que se lo iba a comprar si fuera en plano pero que al ser VR pues que a la basura decía directamente digo o sea prefieres un juego malo en plano pero eso ya es gente que no lo hizo pero en ese en esa corriente había muchísima gente muchos usuarios que luego serán los mismos que se suban al carro y que digan que han instalado VR desde el DK1 o sea es acojonante ver este tipo de sí pero te has paseado por Twitter o sea Twitter esa es la fauna natural de Twitter ahora mismo no solo Twitter tú entras en noticias 3D yo que sé cualquier sitio no me refería a la opinión de que no les gusta la VR sino me refería más bien al hecho como decía que le digas cómo va a ser lo mismo jugarlo desde dentro que desde fuera te digan no no es que esto solo por eso es malo o sea ese tipo de negaciones tan absolutas a todo eso se ve sobre todo una pregunta que es que os quería hacer una pregunta ahora que estáis los tres que sé que tenéis consola si mañana sale una consola X que sea la que sea con un buen juego y os dicen que el precio van a ser 800 euros de la consola cómo os lo tomaréis vosotros cómo se lo tomaría el mundo de la de consola la gente diría menuda mierda es exclusivo de esta consola que vale una pasta o Dios mío lo que pagaría por tener esa consola y poder jugar a ese juego hombre es que ha puesto el caso de 800 euros yo por 800 euros la verdad es que no diría vaya mierda o sea lo miraría desde la distancia diría no me lo puedo comprar el juego seguramente me guste pero pero habría habría tanta inquina no puedo habría tanta inquina no no es lo que digo yo inquina no o sea es lo que digo no me cabrearía si lo miraría desde la distancia o sea es que no te lo digo porque los que conocéis consola Neo Geo todos estos bueno la Turbo la GTX fueron consolas que costaron un riñón que quizá fue bueno no quizá a ver esto está súper estudiado por libros y gente que sabe mil veces más que yo porque murieron esas consolas pero pero en su momento yo no leí o yo no me sentí con ese odio de buah menuda mierda si es para claro eso es lo que digo era como joder ha salido este juego solo para esta consola ojalá tuviera dinero cuando ahorre ojalá cuando sea mayor la podré tener no había un sentimiento de bueno siendo incluso caro y me estoy yendo muy arriba pero para hacerlo como más evidente no porque si dices si os digo que ha salido una consola nueva que vale 400 euros y que vosotros tenéis ya la mayoría de las piezas la mayoría de los ordenadores que tienen en casa un jugón cualquiera un 1060 1070 es tan 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 brecha 400 euros que vale una rifese o como para defenestrar directamente toda la tecnología VR es que no me a mí no me acaba de cuadrar yo creo que hay una mezcla de falta de educación de falta de conocimiento sobre lo que es brutal y la culpa de esto no la tienen más que las marcas la culpa de que haya esto es que no se ha sabido explicar no se ha sabido poner en las tiendas no está disponible para que la gente lo pruebe hay una hay un puente que no existe entre una orilla del monitor y la orilla de la VR porque no se ha construido por mucho que nosotros todas las semanas intentemos hacer podcast escribamos artículos llevemos gafas a colegios no existe ese puente yo no sé si estamos pagando ahora y llevas toda la razón o sea de hecho en Playstation tienes ya ese caso o sea incluso aunque Playstation VR ya tiene unos precios que te lo lanzan a la cara a pesar de eso cuando sacan algún juego exclusivo es que puedes leer los comentarios que todo lo que dicen es no me interesa en cuanto es VR a mí no me interesa y ya tienen la consola ya tienen la Play 4 que solo necesitan gastarse fíjate 150 euros como decía yo antes y tienes el emisor con el mando ya lo puedes jugar por eso que o sea es lo que digo tú es desinformación total no sé o sea nos ayuda mucho que venga Black Friday nos ayuda mucho que llegue el cable que ahora hablamos de él nos ayuda mucho rebajas pero mientras no entres en una tienda que llevamos diciéndolo años y veas allí el visor y veas el Iron Man de Sega que vas a o sea de Sega perdona de Sony de la PSVR y veas el Hand Life cuando salga y veas el el Storlam mientras no puedas tener esa pedazo de experiencia que es la que tenemos todos es imposible ni en vídeo ni en podcast ni nada y de hecho la única que ha vendido así bastantes unidades que es Sony es el único visor que yo he visto en los Media Marts que tienen ahí puesto una minicabina bueno y gracias porque yo de verdad que no la he visto todavía yo no he podido probar en el visor claro por eso digo en algunos aquí a la tienda está AliExpress que han abierto aquí en Sanadú en Madrid-Sanadú y lo primero que te encuentras es una PSVR enganchada con un volante Logitech para que lo juegue la gente o sea que es una manera de entrar a ese usuario alguno dudaría de que si una gran superficie como puede ser Media Mart tuviera una persona enseñándole una Soculus Quest a todos los usuarios que quieran probarlas ¿no venderían como churros? por poner un ejemplo yo lo digo porque lo hablamos ya en su día en el podcast dedicado a la Madrid Games Week os lo comenté que muchos usuarios no habían probado en su vida a la realidad virtual y probado en Iron Man con las Playstation VR y como había varias marcas como Game y estas tiendas especializadas se iban directos de allí a comprarse unas Playstation VR yo vi por lo menos tres o cuatro personas más mucha gente que me decían los mismos responsables del stat técnico de Playstation que hacían esto mismo o sea que es que es eso o sea falta eso falta enseñarle a la gente lo que significa la realidad virtual que hasta que no lo pruebas hasta que no te lo pones no lo sabes por mucho que veas en una pantalla plana un esbozo de lo que significa la realidad virtual bueno yo creo que hard life tiene que ser ese ese punto de combustión esa chispa que bueno a ver un sí mismo no tiene por qué serlo o sea tenemos el mismo problema hasta que no como ha dicho el señor hasta que no lo tengamos ahí que la gente lo vaya probando pero que la envidia les corró sabes o sea que sí eso sí que tiene una gente en su casa tiene una responsabilidad claro ahora ahora te sacan a una internet nos puede sorprender yo no sé qué esperarme ahora te sacan un hard life de 15 minutos tipo Darth Vader y cerramos el kiosco y entonces mañana hacemos un podcast de inteligencia artificial esto ya no tira yo creo que va a ser un juego 15 horas mínimo vamos a poner de 10 a 15 horas mínimo toda la parafernalia igual que ha sacado Mandalorian que no vamos a decir nada pero tenéis que verla ya igual que Mandalorian tiene todo el universo de Star Wars concentrado en en 40 minutos o en 20 ¿no? que capítulos son de 20 25 y tiene todo 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 ahí dentro y es una gozada yo espero que hard life traiga todo todo lo que tenemos en mente es simple que sea hard life ya está 10 horas de hard life en VR ¿no tienes VR? ala a comprarla pinta que sea épico y sobre todo va a impulsar la realidad virtual a todos esos usuarios que a lo mejor estaban recitentes de meterse en este mundo yo digo yo con ganas de preparar mi PC a punto para poder disfrutarlo cuando llegue aparte es que no hay mejor momento que ahora o sea ya tienes hard life luego la store de Oculus propia entre si tienes unas quests con link entre el cross buy y demás toda la cantidad de títulos que están saliendo los que están por venir es que es un catálogo súper fuerte o sea yo es la primera vez que me estoy viendo ya abrumado por la cantidad de juegos que quiero jugar y no tengo tiempo pero ojo no jugarlo vivirlo o sea vamos a vivir vamos a vivir hard life vamos a hacernoslo en los pantalones cuando escuches por tu espalda el ¿sabes? si veas una rata asquerosa de esas cangrejo medio raro que te va te quiere succionar el cerebro y matarle a a ver va a haber una palanca claro o sea el juego será mucho esta chica pero va a haber una palanca o sea la palanca es el personaje central de hard life una palanca yo habría hecho el juego de palanca ¿sabes? solo pero bueno y por supuesto como vosotros lo habéis dicho por hilar para que este podcast no se nos vaya a las mil horas el juego hard life se podrá jugar a través de steam pero a través de un cable que os va a llegar hasta las quest que es el visor bueno el stand alone de oculus el que muchos de vosotros conocéis el que muchos le hemos puesto ya el sobrenombre del salvador de la uvr la uvr tiene que ser móvil o no será todas estas cosas que nos inventamos está ahí y ya por fin ha llegado el cable que nos pilló a contrapié el anuncio ahí en la conet yo recuerdo que estaba mirando y sale y no me lo podía creer porque no me lo esperaba tan rápido además y luego yo me lo perdí bueno pues ya te digo que fue no no me lo perdí porque quiero decir que entré la conexión me iba mal y lo que tardé en entrar pasó ya había pasado pues yo estaba allí y estaba ahí además haciendo el gancho un poco con el ordenador un poco hay mucha gente muchas luces estás ahí y tal y tuve que parpadear ahí un par de veces para decir a dicho cable y nos miramos ahí estaban los de este tal lado y nos miramos todos como diciendo a dicho cable y efectivamente el cable y lo que pasa es que ahora la reflexión también viene a como en la VR se hacen las cosas de forma siempre un poco extraña ¿no? y un poco rara vamos a sacar el cable y lo vamos a sacar dentro de X meses pero no os preocupéis que antes podéis comprar alguno pero alguno ¿cuál? alguno no sabemos todavía bueno os podemos decir el de Amazon Basics que son 3 metros pero espérate la gente ahora mismo vosotros robianos que estáis escuchando probando cables o sea los de Amazon tienen que estar flipando ¿no? tienen que decir aquí ¿qué ha pasado? o sea ¿qué hace todo el mundo comprando ese cable USB-C? a Mansalva todos a más distintos ¿cuántas miles de visitas han tenido que tener Amazon un pico ahí bestial? Amazon Alemania un momento que se agotaron los cables de Anker que era lo que recomendaban el de Anker debía estar diciendo esto ¿qué han vendido nuevo? ¿qué ha pasado? ¿nos hemos equivocado en el precio? no pues ¿ves? esto no es normal o sea esto Sony por supuesto no te lo hace esto cualquier otro sistema no te lo hace ellos te sacan Apple te saca el cable y luego se lo copias y haces cables de 3 euros pero es que esto es al revés o sea primero te dicen el de 3 euros funciona perfectamente pero luego te sacamos nosotros el nuestro a 80 euros o sea es que yo sigo el marketing virtual a mí eso me ha descolocado mucho a mí me ha descolocado mucho yo lo veo más enfocado al Black Friday porque es una manera a lo mejor de vender más Oculus Quest en este sentido pues saca el cable también haz un pack cable más esto 50 euros más y te rebajamos 30 euros porque este mega cable no te va a fallar o sea volvemos otra vez a lo mismo hay gente en internet diciendo me he comprado este cable y no funciona pero yo este sí este pero es que tiene medio metro ¿cuánta gente no se va a cargar las gafas por coger un cable de 2 metros 3 metros 2 metros no te da al primer giro de cabeza te vas a llevar el ordenador detrás yo quiero pensar que la gente es consciente de eso pero cuántas veces has pisado yo piso el cable de la RIFS del orden de 10 o 15 veces mientras juego yo tengo para eso un sexto sentido la verdad porque tú estás al otro para el Playstation VR yo creo que va a ser de esos me muevo como si me estuviera haciendo pipí todo el rato y me doy vueltas y me giro y lo piso y además el peso del cable ya más o menos ya sé por dónde estoy en la habitación yo me veo ahora con un Quest viniendo de Quest si solo tengo Quest la gente de Quest vosotros vivís sin cable siempre ahora vais a tener cable por favor os lo pedimos vamos a hacer un anuncio aquí un aviso de esos sociales ¿sabes? no fumes bueno no pises el cable gente con Quest por Dios por favor tener cuidado con los cables si veis que nos llega no seguir tirando que ese es el límite ¿vale? y si seguís tirando vais a dejar de verlo porque se va a os vais a cargar las gafas oye ¿y dónde queda RIFS para todo ese usuario que se quiera meter en el mundo de PC y no tenga todavía un visor de realidad virtual? pues la pregunta del millón que seguramente se hace Oculus también pero desde el punto de vista real o virtual que todos los que estamos aquí yo creo que hemos probado todo y sabemos cómo funcionan las cosas recordar la compresión la imagen que te va a dar el cable va a estar comprimida sí o sí porque lo sabemos lo hemos probado ¿cuánto más o cuánto mejor se van a ver la RIFS? eso ya va a depender de vosotros hay una calidad que es RIFS comparado o Vive o la que quieras y luego están las calidades comprimidas y eso ya lo dirá dirá el tiempo breve ahora en cuanto todo el mundo empecemos a probar cables además siempre te va a quedar la duda ¿no? de se ve bien o se ve mal porque me compro una mierda de cable de 3 euros y si me compro todo de 15 y si me compro uno de 30 y si espero el de 80 de Oculus se va a ver mal no mal perdón se va a ver comprimido y hay técnicas de compresión la ADT esta que os explicamos un día eso existe por favor meteros en el artículo de real o virtual leer lo que es la compresión para no llevaros malos entendidos para que luego no pongáis caras de ah pues yo esto me lo esperaba mejor los negros la gente se queja de los negros yo creo que está yo creo que está claro el tema quiero decir es yo lo veo un poco como Switch contra Play 4 o Xbox o sea la gente sabe que Play 4 o Xbox es con el que tú vas a usar tu tele 4K tal y cual pero luego hay gente que dice mira solo me puedo comprar una me voy a comprar la Switch porque yo me muevo me gusta jugar por ahí pero cuando llegue a casa quiero poder ponerlo en la tele disfrutar de un extra de un pequeño extra de calidad o potencia sé que no se va a ver igual pero ahí lo tengo y este debate ha estado hace poco también salió de Witcher 3 para Switch y obviamente los de Play 4 los de PC echando piedras encima esto se ve fatal como vas a jugar a The Witcher 3 así y tal pues mira yo me lo he comprado para la Switch porque yo viajo un montón y me llevo The Witcher 3 en el bolsillo pero cuando llego a casa lo pongo en la tele y esto yo creo que va a ser un poco lo mismo hay gente que pues que ese esa compresión no le va a molestar tanto cuando tienen generalmente van a jugar a los juegos de Quest pero luego van a llegar y dicen pues mira es que este exclusivo lo quiero jugar o quiero ese extra de gráficos a pesar de bajar la resolución o la nitidez de la imagen no hay que olvidar que en este sentido Nintendo tiene Luigi Mario y Zelda Playstation tiene pues un Charter y juegos de este tipo ¿no? God of War Xbox tiene Halo Forza Motorsport en cambio en Oculus el mismo usuario que tenga una RFS y el mismo usuario que tenga unas Oculus pues va a poder jugar a los mismos juegos en PC esa es la reflexión o sea ¿dónde queda en este sentido RFS? yo creo que el cable parece que como mínimo va a ser funcional y siendo funcional le veo un futuro un poco gris a RFS en ventas está claro que el que tenga una RFS es absurdo que se pase a Quest y que venda su RFS para pasarse a web porque la calidad lógicamente la calidad nativa y la calidad buena te la va a ofrecer RFS pero es lo que os digo la reflexión es ese usuario que se quiera meter en la realidad virtual la compra casi segura por lo menos la que yo haría sería Oculus Quest de hecho me compré Oculus Quest sin todavía tener claro el tema del cable pero el tener ese visor que es realmente versátil o sea que me lo puedo llevar a donde quiera y que encima luego cuando llegue a casa lo puedo enchufar a mi ordenador y jugar a ese juego que solo podía jugar antes con una RFS ese yo creo que es la reflexión y es donde creo que también ha patinado Oculus o sea es que son movimientos muy raros tiene que haber ahí una serie de gente que no tienen muy claro cómo enfocar el mercado hacia la reflexión con el cable también esto era un globo sonda al final entonces la decisión no es que haya sido una mala decisión sino más bien han echado unos globos sonda y el que ha acabado subiendo ha sido Oculus Quest aún así yo creo que la posición que tiene RFS no está tan gris en cuanto a que mira ahora mismo el único que tiene rebaja es RFS el que esté corto de pasta tenga ya su PC y tal yo creo que va a ir a RFS de cabeza y RFS yo creo que va a seguir bajando de precio y va a llegar a ser un visor que se va a ver muy bien y que va a ser barato muy barato además y luego vas a tener Quest que es pues eso como la Switch por eso ponía el ejemplo de Witcher 3 porque son precisamente los dos juegos y habrá quien primordice o sea que empoca por delante el tema de los gráficos el tema de la nitidez y habrá quien lo que quiera sea utilidad no sé ahí es donde quería decir que no solo es la calidad gráfica que al final tienes que valorar más cosas tienes que valorar bueno la ergonomía es una de ellas pues no creo yo que esté pensado para jugar hay tantas horas como te vas con RFS que tampoco es una ergonomía del copón RFS pero yo creo que mejor que Quest por lo menos la mayoría de opiniones que escucho es que es mejor la de RFS comparado con Quest entonces pues claro yo creo que es un punto también y lo que decís vosotros es que RFS si querés la mejor experiencia como decía Karma ya o sea quieres la mejor experiencia pues RFS otra cosa es que tengas el CV1 y digas oye pues a lo mejor se ve con Quest mejor por la resolución quizá no ¿sabes? pero claro aquí ya también tendrás que valorarlo tú y como si tienes la oportunidad de probarlo y más ahora con la beta que como habláis que hay muchos cables que son compatibles pues la oportunidad de hacerlo pero yo creo que llegará el visor híbrido y se acabaran las cosas eso es lo que te iba a preguntar eso es lo que te iba a preguntar ¿qué pasa en el futuro? Quest 2 sí o sí entrada de HD de DisplayPort y a la mierda cables USB a la mierda de RFS yo lo veo o sea es lo que decía Quest y RFS eran globos sonda ahora mismo van a coexistir van a seguir coexistiendo los van a adaptar a las necesidades que ha dado el público en base a los globos sonda que han lanzado pero cuando esta generación de Oculus se agote lo siguiente yo creo que va a ser un Quest 2 con todo a ver claro yo es que estas cosas de saltar o sea la evolución me parece normal el cable me sigue dando miedo por la gente sobre todo cuando no está claro el tema de cables que va que funcionan porque ahora tú Ramón has dicho que hay muchos que funcionan yo creo que hay tantos que funcionan como tantos que no y es un poco de porque tampoco los fabricantes se están esmerando mucho en poner los nombres bien porque yo me he comprado uno de 5 metros que todavía no me ha llegado pero que sé que está empezando a funcionar Paco Taco que nos lo hemos comprado los dos juntos ya creo que está haciendo un vídeo que ha publicado donde sí que ve se ve que el cable funciona el cable de Amazon Basics que está comprándolo todo el mundo el de 3 metros yo creo que ese está sobradamente testeado y sí que funciona pero claro 3 metros no es suficiente muchas veces para jugar para determinados juegos se nos ha dejado un poco la vía libre a todos los usuarios como comunidad a buscarnos la vida otra vez en la VR que ya lo hemos hablado yo no sé no sé qué vida le queda a Quest pongamos dos años antes de que venga en el 2024 que salga Quest 2 posiblemente 23 pero eso no son dos años tres años pongamos en el 2023 para amortizar lo que es Quest y permitir que salga la siguiente jornada de juegos los juegos tardan tres años los triples A yo creo que por lo menos eso sí en tres años o sea que que pongamos también que en seis meses menos de seis meses salga la opción de wireless que esa es la que realmente estábamos esperando también el cable está muy bien pero quítamelo y ponme y ponme wireless Carmack ya lo confirmó en su momento cuando estábamos ahí en la charla flipábamos porque el hombre iba diciendo que ya casi lo tenían y que iba a salir que lo diésemos por hecho pero que todavía no con lo cual ya está ahí casi funcionando es cuestión de tiempo para que saquen un cacharrito tipo el Vive wireless para esto y ya se acaben los cables por defecto lo que has dicho antes del híbrido realmente no creéis que puede ser que llegue un momento que digamos que los juegos sean iguales porque todo se vaya a la nube ahora ha salido Stadia como sabéis y bueno Stadia no tiene VR solo pantalla lo de siempre pero se está llamando de palos sí bueno lo que quiero decir es que quizá el Quest 3 es que ya no te ha que sea un visado autónomo siquiera estamos hablando de 5 o 10 años de vista pero que al final todo evolucionará a eso eso yo creo que es echar demasiado la bola de cristal porque ahí no depende solo de hacia dónde quiera ir la tecnología sino de cómo la sociedad se va moviendo con la tecnología porque ahora mismo a nivel de conexiones en España fíjate que tenemos de las mejores conexiones móviles y estamos acostumbrados a tener 4G y tal aunque nos hablen por ello pero en el resto de países el tema de conexiones móviles está muy capado y no creo que vayan a sacar un sistema que solo funcione cuando estés conectado a wifi o sea en el momento en que todo se vaya a mover a la nube tiene que ser porque tenemos conexión en todos lados de alta velocidad y eso yo todavía no lo veo cercano primero aquí porque tenemos el ecosistema pero nos cobran mucho por ello y en otro lado porque no tienen el ecosistema entonces habrá que ver cómo avanza la sociedad en ese aspecto bueno yo lo espero todavía unos 5 añitos y para eso sí de primeras lo que ya tenemos en nuestras manos es un visor de 400 euros de 450 con unas capacidades técnicas asombrosas con un cable que nos estamos buscando la vida para conectarlo al ordenador y ver los propios juegos que hace nada ya eran solo exclusivos de RIF S creo que es primero enhorabuena a los ingenieros que lo han conseguido y segundo que tenemos que utilizarlo y a mí me gustaría estar muy pendiente y lo hablaremos en próximos podcast del número de ventas cuando salga Black Friday hará el cable que se estandarice Quest como el visor más vendido hará que los desarrolladores piensen ya no tengo que sacar un juego para Quest con bueno todo el esfuerzo de optimización que necesita y lo saco para PC porque sé que voy a tener los dos mundos aquel de Quest y RIF S y así es Steam cualquier otro tipo de visor o sea que el cable llega abriendo muchísimas puertas que es lo interesante y por eso queríamos verlo ya no solo por el cable físico sino por el comportamiento del mercado y de la comunidad Robianos vosotros contarnos y ahora es el momento de la comunidad otra vez contarnos que juegos se ven mejor que colores se pierden por el camino que resoluciones son las mejores que super sampling le estáis metiendo afecta tanto el super sampling cuando hay una compresión todo eso son incógnitas que tenemos que empezar a resolver entre todos no deja de ser una beta hay que recalcarlo mucho también o sea esto solo puede mejorar y si los que lo estáis probando y lo habéis probado ya estáis diciendo que es bastante funcional que es a lo que me refería yo antes es que es un acierto y es un acierto para la realidad virtual en general y le puede dar un impulso bastante grande yo creo somos betas desde el DK1 que no se nos olvide que llevamos 6 años 7 años siendo betas o sea cada cosa que sale es beta pero cuánto dura la beta ni te cuento 6 años de momento que rápido eso me ha pasado si es que solo nos acordamos de lo bueno es así la memoria selectiva tú no te acordarás de todas las veces que se te ha colgado Oculus de todas las veces que Steam VR se ha ido al carajo solo nos acordamos de que momentazo con el juego incluso yo tengo recuerdos buenos de Fallout y lo pasé canino para jugar porque de hecho yo creo que nunca he conseguido que fuera fino pero se te queda en esos momentos no es lo que tiene la VR he estado allí vale igual la teoría de la realidad virtual algo más que queréis compartir de cables quiero decir que ya hablaremos más de ello sobre todo cuando lleguen los cables y se pueda probar bien pero ahora yo creo que la respuesta de la gente está siendo positiva al menos por lo menos lo que yo he ido viendo bastante positivo con cómo funciona por la parte a ver yo esto me lo esperaba un poco perdona Oscar yo esto me lo esperaba un poquito por el hecho de que ya veías a la gente que con LVR y con Virtual Desktop estaban siempre ahí probando pues fuera esta configuración ah pues sí ahora ha mejorado un montón estoy disfrutando un montonazo ya no vuelvo a jugar nada con el visor conectado al PC ya todo todo lo juego por aquí pues obviamente si Oculus te saca una solución oficial que obviamente iba a ser mejor ¿cuánto? bueno ya eso se verá pero obviamente iba a ser mejor la gente va a responder muy bien y sobre todo que estaba nuestro amigo Karmak ahí para que todo funcionara bien sí 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 bueno por dar algo de información también para que sepáis divulgativa el cable que ofrece Oculus son 5 metros el cable máximo que estamos probando está entre 3 y 5 ya os digo que yo tengo uno de 5 que me llega mañana de Alemania que tengo muchas ganas de probar pero tiene que ser sí o sí 3.0 ojo 3.0 en ambos extremos que nos den gato por liebre tiene que tener el ancho de banda suele ser de 5 gigabits que esto ya hablamos de las matemáticas el otro día 150 megas por segundo es lo que utiliza el cable 150 estamos muy lejos todavía de los 600 teóricos que permiten estos cables pero bueno seguramente Oculus lo que haya puesto dentro es un test te pones las gafas y si él detecta que el ancho de banda no es el que es te lo tira no sabemos si después de la beta abrirán abrirán según Karma que nos dijo en la Conex en San José hasta un USB 2 te va a valer pero eso lo harán después de la beta cuando estén seguros de que a nadie se le caen los ojos el conector es lo que más nos preocupa un conector USB-C no es ni mucho menos un conector HDMI o un conector DisplayPort que tiene sus patillitas y es algo robusto este no esto es muy pequeño y te puede llevar media lente por el camino así que cuidadillo con ello los cables que estamos comprando ya os hemos dicho el de Amazon Basics ese funciona lo pondremos en el podcast en el texto podéis entrar en Real o Virtual también para ver los artículos que estamos haciendo ese cable está súper testeado y sabemos que funciona pero son 3 metros si alguien consigue que funcione con un alargo que nos diga cuál porque 3 metros yo he leído que hay gente que está usando alargadores activos de hasta 5 metros metiéndoselos a un cable ya de 2-3 metros y están consiguiendo como 7-8 metros de longitud al final que les funciona dicen pero esto genial genial sabéis que el de Oculus va a ser por fibra la fibra es mucho mucho más cara de ahí los precios de 80 euros pero no tiene caída de tensión como si que tienen los cables normales y es que la señal según avanzan los metros va decayendo con lo cual podéis tener incluso problemas como los HDMI de ruido y de que eso es lo que está mirando Oculus a ver qué tal es el feedback nuestro el cable tampoco es compatible con ninguna AMD todavía porque utiliza las tarjetas gráficas él le utiliza la compresión de NVIDIA el HNV ¿cómo se llama este? el ENC el HENC de NVIDIA es un software propietario una compresión propietaria para descargar la CPU pero claro si tienes AMD no tiene esa compresión están trabajando en ello yo me imagino que sacarán algo y por la cuenta que le trae AMD no quedarse descolgado de esto también se necesitan tarjetas gráficas una 1060 Mobile según ellos dice que no está soportado que no quiere decir que no funcione pero no está soportado ojito si tenéis alguna 1060M en algún portátil nos decís si funciona o no pero el resto no deberían funcionar las 1070 80 y las 20 toda la familia de las 20 funcionará yo creo que eso es todo el cable el cable no tiene por qué ser USB-C puede ser USB-C en un extremo y en el otro USB normal mucho mejor conectado a placa porque la gente se está quejando de los de los concentradores de los hubs sobre todo si no son activos cuidado y poco más poco más porque el cable no deja de ser un cablecillo no existe wireless todavía tampoco existe si lo buscáis wireless sobre USB o sea al revés USB sobre wireless existen cacharritos pero 2.0 con lo cual olvidaros y hasta aquí podemos leer del cable todos nos lo hemos comprado es que son 3, 4, 10 euros como mucho 10 euros el de Amazon son 10 euros y va de C a A con lo cual es lo normal que se lo puede utilizar todo el mundo la inversión que estáis viendo que es ridícula por primera vez en la realidad virtual tenemos que hacer una inversión de pocos euros y no de miles ni de cientos así que bienvenido sea y quizás esa haya sido la estrategia de Oculus en cuanto a por qué sacarlo sin su cable para que la gente vea que oye mira vas a tener un 2x1 y no te hace falta dejarte luego un ojo de la cara para que tengas ese 2x1 no está claro a lo mejor te arrancas el ojo con el cable pero gastártelo no y yo creo que podemos ir despidiendo no sé si tenéis algo más que comentar sobre el cable sí no solo otra cosa interesante que se confirmó con la beta es el tema de que funciona Steam como si fuera un RIF S o sea que al final tiene la compatibilidad sí a todos los efectos es un RIF S yo tengo una tengo una duda bueno no sé si tú me la puedes decir Oscar cuando lo probaste allí bueno sabemos que dándole al botón Oculus pasas al Pastrur ¿no? con la RIF S no existe en Cuerno no existe no existe hicimos la prueba hicimos la prueba luego también en Virtual Pixel el programa que hacemos con Alejandro lo intentamos y no funciona a ver Oculus prometió el Pastrur más aquel Pastrur Plus que supuestamente debería hacerlo debería hacerlo nativo ¿no? o sea no debería permitirlo cuando salga bien hecho y igual que las manos yo no sé si ese tipo de creo creo que lo que es el Pastrur Plus ya lo tenemos que es ver las cosas a escala y en 3D que hace unas ondas raras igualmente pero eso ya lo tenemos lo que está por llegar es el Pastrur on demand que es poder sacarlo cuando quieras o sea al completo me refería al Plus o sea al completo de lo que nos dijeron allí ¿no? todas las actualizaciones que iban a hacer de eso de el on demand todavía no está entonces no lo sé no sé si todas estas técnicas que tiene dentro Quest se van a complementar a la vez con el cable y con el ordenador en teoría debería ser ¿no? porque para eso están pero no os lo podemos decir entiendo que se puede hacer pero claro no sabemos en qué modo se ponen las Quest cuando están con Link si es que claro a ver al final como he dicho yo está en beta entonces entiendo que ahora mismo no se habrán puesto a mirar ese tipo de cosas pero si funciona SteamVR está funcionando desde el primer momento ya nos lo dijeron allí con la boca pequeña porque fue lo primero yo creo que lo primero que le preguntamos es ¿qué vale el cable? y pusieron ahí cara de no te lo podemos decir todavía pero unos 80 y lo segundo ¿funciona con SteamVR? y mirada de joder estáis en un evento de Oculus cortaros un pelo pero sí sí hombre sí sí pues haremos que funcione ya saben que que tiene que funcionar de hecho SteamVR lo ve como las RIF ¿no? es el mismo icono luego veremos yo tengo muchas ganas de ver el tema de los hercios 72 hercios o sea 80 hercios la que tiene la RIF S a ver cómo funciona todo le pasaremos test con tu aplicación sí con tu aplicación le pasaremos test los negros que nos preocupa la compresión de los negros dependiendo del cable el ruido que te pueda meter de compresión Elite es especialmente puñetero porque es muy negro y tienes puntitos muy pequeños casi píxeles de las estrellas flotando y eso la compresión no lo lleva muy bien entonces entre la compresión y el Mura que al final pues eso no sabe por cierto Oscar a ver si no recuerdo yo mal la pantalla de Quest interna en realidad tenía un modo que podía llegar hasta los 90 hercios ¿verdad? pero no se puede yo por lo menos no lo hacían por rendimiento claro hasta donde recuerdo pero cuando esté a través del link lo activarán en algún momento eso es lo que tenemos que probar eso hay que meterle el F-Cat lo que pasa es que tenemos que saltarnos shaders y cosas a ver dónde está porque nos explicaron y creo que está explicado pero no hay que meterse de verdad cuál es la cadena de compresión ¿vale? ver dónde lo está haciendo si él se cree que es un si él sabe que hay un Quest y le va a repartir los 90 pero eso yo creo que lo podemos ver con el Frame Rate se ve fácil con cualquier aplicación y ya le meteremos el F-Cat en cuanto me llega a mí el cable para hacer pruebas de verdad y enseñaros y contaros ¿vale? a ver mi impresión es que ahora mismo yo creo que lo estarán mandando capado a 72 hercios por mucho que tú lo cambies en el PC pero la cosa es que claro entiendo que ellos deberían poder activarlo cuando estés a través de Link es decir bueno pues cuando estás con Link activamos el modo 90 hercios de la pantalla y ya que estás por cable aprovechas todo lo que da a ver sería lo suyo pero es un 10% más ¿vale? si tienes 72 hercios estás pidiendo un 10% menos a la tarjeta con lo cual vas a tener unos milisegundos más de potencia gratis aunque lo veas a un Frame Rate menos pero bueno que tampoco parece que importe demasiado hasta ahora tampoco veremos veremos qué es lo que tenemos que hacer ahora comentarios ponernos comentarios robianos hacer comunidad y contémonos entre todos quién es el que está viendo lo mejor peor dónde cómo y con qué cable sobre todo y luego ya cuando venga el óptico de verdad ahí sí que podemos poner la balanza cuál se ve mejor cuál se ve peor merece la pena gastarse 70 euros más o no vale entonces hasta aquí el programa La Hora Virtual el podcast de Real o Virtual oficial para todos vosotros robianos yo me despido de vosotros aquí os recuerdo y que ha sido el día de los Patreons muchísimas gracias a todos los Patreons que están confiando y que confiáis en nosotros como medio de comunicación el único medio de comunicación en VR en idioma castellano español y que sepáis que sin vosotros esto sería mucho más difícil así que nada seguir ahí quien se quiera apuntar que se apunte son dos dólares como mínimo y nos hacéis felices a todos y que la comunidad siga creciendo sí yo igualmente quiero dar las gracias a todos los que nos apoyáis ya sea a través de Patreon o todos aquellos que formáis parte todos los días en la comunidad y estáis ahí con nosotros siguiendo esto que bueno día a día ahí vamos y ya llega una gran noticia como es Half Life y seguramente cuando estéis escuchando esto este podcast es posible que ya sepamos los detalles pero bueno ya los comentaremos la semana que viene y muchas ganas de ver ese anuncio y seguro que la semana que viene pues habrá más noticias que ya veis esta semana Link, Half Life que pasará la que viene sí sí la verdad que sí la semana que viene seguro que viene en curva como suelen pasar últimamente todas las semanas y nada por mi parte pues un verdadero placer compartir micrófono con todos vosotros y nada nos escuchamos la semana que viene Robianos bueno Robianos estaros 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 porque menudas navidades estas sí que van a ser las primeras navidades VR con todo lo que tenemos así que seguir ahí pues sí pues lo dicho muchas gracias y hasta la semana que viene muchas gracias chicos hasta la semana que viene desempolvar las palancas un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.